muy buenas amigos soy pedro acosta y aquí estoy con otro viernes de denuncia el tema que trataremos el mercenarismo ruso los mercenarios cubanos y la complicidad descarada e inmoral de díaz canel y el gobierno cubano con esta situación es increíble que a los cubanos de la bregada 2506 que fueron a cuba a liberarla a luchar por sus derechos por los derechos de otros cubanos sin que nadie les pagara un centavo por esa acción arriesgando sus vidas fidel y y la larga trayectoria de la revolución los ha condenado como mercenarios nada más falso y nada más engañoso y a nosotros periodistas independientes miembros de organizaciones opositoras al régimen disidentes también nos llama mercenarios y sin embargo calla y se hace cómplice de esto que está sucediendo rusia ucrania cuba y los cubanos que allí están me voy a auxiliar de trabajos publicados y vistos por cnn cibercuba diario de cuba y 14 y medio esta situación de la contratación de cubanos para participar como mercenarios en la guerra de rusia contra ucrania en la invasión de rusia a ucrania comienza en mayo del 2023 a partir de que putin emite un decreto otorgando ciudadanía rápida y entonces los cubanos miles de cubanos con la necesidad que están pasando ven la posibilidad de salir de cuba de obtener la ciudadanía rusa y de paso que le den el buen salario que estaban prometiendo cuba de inicio hace silencio nada se dice calla se descubre todo se destapa en agosto de ese propio año y vamos a voy a hablar un poco después de esto y escuchen lo que dice acá el embajador cubano en rusia julio garmendía primero habla de 17 cubanos que fueron detenidos por tráfico de personas por estafa y demás dice escuchen y es un cinismo y una falta de respeto al mundo lo que este hombre dice después de estar cuba la mal llamada revolución cubana pidiendo por no intervenir en los asuntos internos resolver los problemas como pacíficamente y bueno también veremos algunas otras cosas acá escuchen lo que dice este hombre a referencia a estos 17 personajes que fueron detenidos el año pasado en cuba dice no tenemos nada en contra de los cubanos que quieran firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso o sea en primera que la invasión rusa a ucrania es ilegal no está avalada por ningún organismo internacional ni nada por el estilo y ellos están dándole un carácter legal a esta esta guerra pero nos oponemos a la ilegalidad y estas operaciones no están dentro del marco legal o sea lo que ellos dicen que estas personas que estaban haciendo el tráfico de personas que están fuera de lo legal es lógico están ilegales pero también es ilegal lo que está haciendo el gobierno ruso contratando cubanos y el gobierno cubano permitiéndose y entonces sigue dice este hombre en otra parte si hablamos de gente mala que frase más bonita que a partir de un tema tan importante como una operación militar escuchen como son las relaciones entre nuestros países quiere ganar dinero quiere meterse dinero en el bolsillo y dedicarse a actividades ilegales o sea mayor cinismo y mayor falta de respeto no se puede pedir porque podemos esperar también de los funcionarios cubanos que no se respetan ni ellos mismos empezando por ese designado que hace las funciones de presidente a nombre de los castros y bueno la presencia de los cubanos en el conflicto fue confirmada en agosto como le decía en agosto del año pasado cuando dos jóvenes de 19 años estoy leyendo textualmente a la andor velázquez garcía y álex var vegas díaz denunciaron que habían sido engañados sobre un viaje a rusia o sea ahí se destapa la situación que ya el mundo venía denunciando las redes y los youtubers y la los diarios digitales independientes cubanos venían denunciando esta situación de la participación de mercenarios cubanos en una guerra ilegal en una invasión y entonces también en fechas hace poco activistas ucranianos del equipo resistencia cibernética entregaron a la organización internacional de voluntarios informa para evidencia única del reclutamiento entrenamiento y transferencia rusia de unidades enteras de mercenarios cubanos o sea eso ya son unidades enteras de cubanos deben haber miles hay miles de cubanos en esa situación y el gobierno cubano ha callado y bueno estaba declaración de julio armendía aceptando que cuba no se opone a eso esto tiene él no puede hablar en cuba ningún funcionario puede hablar si no tiene el permiso de su de su organismo y a veces los organismos tienen que tener el permiso del buro político o del presidente quien se atreva a hacerlo sin este permiso sale del aire sale pero por el techo como decimos en cuba y este sitio el sitio de internet digital de esta organización informa para enseñó fotos de 199 pasaportes de cubanos que fueron reclutados por los rusos está demostrado que hay participación de cubanos en esa guerra incluso hace unos días ciudadanos rusos pidiéndole a los cubanos que no participaran en esa guerra que no sirvían de mercenario hasta los propios ciudadanos rusos pidiéndole a los cubanos que no participen en esa guerra y cuba de azcanel y el partido comunista de cuba haciéndose cómplices de esta invasión y de esta ilegalidad y escuchen vamos a tocar dos artículos de la constitución cubana que impusieron ellos en el 2018 en el artículo 12 dice la república de cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados concesiones o pactos acordados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial y los rusos están están pretendiendo que ucrania pacte con ellos para imponerle condiciones y cuba está ya viene desde siempre ha apoyado la invasión rusa a ucrania entonces el capítulo 2 en su artículo 16 que desde relaciones internacionales dice la república de cuba basa las relaciones internacionales en el en el ejercicio de su soberanía y los principios bueno no podía faltar antiimperialistas internacionalistas en función de intereses del pueblo y en consecuencia de aquí vamos a ver dos aspectos pero antiimperialistas los rusos son un imperio y están invadiendo y tomando territorio o sea están están contradiciendo este este encabezado del artículo de relaciones internacionales y en su inciso a dice reafirma que las relaciones económicas diplomáticas y políticas con cualquier otro estado no podrán ser jamás negociadas bajo amenaza bajo agresión amenaza o coerción o sea la constitución cubana dice esto otra contradicción con la actitud del gobierno cubano sobre todo del designado del vergonzante y vergonzoso díaz canela en su artículo b dice ratifica su aspiración de paz digna verdadera y válida para todos los estados asentados en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y a su derecho a la libre determinación sigue diciendo otras cosas pero aquí está la esencia de este artículo y habla de respeto a la soberanía a la independencia y de cuba en su artista la constitución del 2018 dice en su artículo se sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios y normas que conforman el derecho internacional en particular la igualdad de derechos en la integridad territorial la independencia de los estados el no uso ni amenaza el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en relaciones internacionales lo que rusia está conversando con los ucranianos no hay una invasión no hay uso de la fuerza no está el más poderoso invadiendo al pequeño son uno unos farsantes estos que dirigen mal dirigen a cuba empezando en estos momentos por el designado 10 canela hay que decirle todo lo que se merece y vamos acá era el código penal cubano aprobado hace par de unos años dos tres años atrás no recuerdo exactamente en su sección octava mercenarismo artículo 135 uno dice textualmente quien con el fin de obtener el pago de un sueldo u otro beneficio u otro tipo de retribución o beneficio personal se compone a formaciones militares o empresas militares privadas integradas total o parcialmente por un por individuos que no son ciudadanos del estado en cuyo territorio se proponen actuar incurren sanción de libertad de 10 a 30 años privación respecto a libertad o pena de muerte o sea todos estos cubanos están violando ese artículo 135 uno pero más que estos cubanos lo está lo está violando 10 canel el partido comunista y el régimen la dictadura cubana y dice más abajo en igualdad en igual sanción incurre quien colabore o ejecute cualquier otro hecho encaminado directo indirectamente a lograr el objetivo señalado en el apartado anterior y eso está muy bien claro en lo que dice julio garmendía y en las acciones de díaz canel que veamos ahora en su visita a pedir limosna en su sumisión ante el imperio ruso que ha puesto a cuba al borde de la guerra desde antes desde la imposición de los los cohetes la implantación de los cohetes nucleares en cuba siempre se ha aprovechado como hizo en otras ocasiones de cuba y bueno de díaz canel fue a llorar a congraciarse con los rusos le hemos dado le ha dado concesiones a los rusos de todo tipo y le seguirá dando concesiones y vamos allá de lo que declara 14 y medio dice que el dirigente cubano fue el único occidental en el desfile del día de la victoria que se celebró hace unos días en rusia junto a líderes y líderes de seis antiguas repúblicas soviéticas y los de laos y guinea bisel o sea de acá de américa latina de occidente de europa como le damos no participó nada más que díaz canel vergonzoso bochornoso y escuchen a las declaraciones de que hizo este individuo deseamos éxitos a la federación rusa en la operación militar especial no en la invasión ilegal cobarde a urania violando el derecho todas las normas y todas las leyes y el derecho internacional que nuestra constitución dice defender y que ellos serían los primeros entendrían que tendrían que defender y también continúa acá o sea todo lo que haga rusia cuba lo apoyar dice de igual manera subrayó que rusia siempre podrá contar con el apoyo de sus amigos y hermanos cubanos y condenó la amenaza al acercamiento del otan o sea no condena o sea el acercamiento del otan a las fronteras rusas este acercamiento del otan a las fronteras rusas lo ha provocado rusia por lo que ha hecho ya cuba condena que la otan se acerque a rusia pero no condena la invasión rusa a ucrania a todo lo contrario pide es cínico es vergonzoso pide yo no he escuchado a ningún presidente que se respete decir que desea que un país que invada logre la victoria sobre otro es cobarde ruin es bajo es sucio estas declaraciones de de del doctor del escritor del designado díaz canel uno se indigna o uno se molesta cuando estos cínicos e hipócritas todos ellos debían estar díaz canel como el de buro político el el ministro de relaciones exteriores el embajador de cuba en rusia debían estar respondiendo ante un tribunal por mercenalismo mercenarismo por permitirlo por apoyarlo todos debían estar respondiendo ante los tribunales y algún día tendrán que responder por todo el mal que le han hecho al pueblo cubano cubano por todo el mal que han hecho en américa latina tendrán que responder ante la justicia un saludo a todos hasta la próxima